El Atlético Azkazubi El Atlético Azkazubi El ingreso de las autoridades Robles que volvió a la cancha Huracán Después de aquella final ante Talleres El Globo Bueno, con Protagonistas recuperados El caso de Arguello, en el fondo que es un jugador Fundamental y el Atlético Azkazubi Ahí está entonces Linda Pincha la del Globo También por supuesto la del Atlético Azkazubi Y las imágenes de un partido Que bueno, iba a ser interesante Sobre todo por lo que se veía en las tribunas Sí, no había mucho público Pero Digo, la tribu se hace escuchar No hablo de la hincha del Deportivo Vale, ahora esta jugada Sandrone que la baja Aparece por atrás de todo El Hombre del Globo Tapa con los justos Sarmiento Es la primera gran situación en el partido La primera gran chance También de rebote Lo de Sandrone Lo de Sarmiento También tapando La primera gran oportunidad del partido Lo tuvo Huracán Sí El dueño en casa Y probó, ¿no? Y que seguía yendo Y seguía buscando En este caso Sandrone que no podía Y otra vez el remate Y otra respuesta abajo de Aguirre Lo apretaba, ¿no? El Globo Tancachense Al Atlético Azkazubi Aparecía el arquero Palomero Para aguantar Sí, era buena la respuesta del arquero Para enviar la pelota al córner Miren, miren Ex técnico Huracán El jugo independiente del mediodía Se fue del Globo Claro, por supuesto Este tiro libre Que pasaba por afuera Iba a tener lo propio Ahora el Atlético Azkazubi Con esta llegada Nicolás Cañas Peleándola allí con Arguello Con Arguello de Huracán Y quedaba el Arguello de Azkazubi En el centro Y después este remate Absolutamente deviado, ¿no? Sí, para nada bueno Y el equipo de Huracán Metía eso Metía la presión En la mitad de la cancha Ahora ese rebote ¿Dónde se lo queda El uno de Azkazubi? Mucha llegada de los mediocampistas En la cancha La primera fue de Joaquín González La segunda fue de Cofanelli Y después llega esta jugada Sandrone ¿Hay penal? ¿Realmente hay penal Del hombre del Atlético Azkazubi? La protestó muchísimo La gente del Palomero Vemos ahí La pelota en búsqueda De Sandrone Que ahí Intenta llevarse al aire No, no le pega Con el codo Con la mano El defensor No veo falta yo Va Horaci Y lo cambia por gol El remate entonces Del arquero goleador Que tiene El Deportivo Huracán Que siempre se encarga De los penales En esta oportunidad No fallaba Era el 1 a 0 En favor del Globo Lo ganaba El equipo de Huracán Había tenido la más clara En el conteo de jugadas Con lo que había dado Huracán Si había un ganador Era sin duda El Deportivo Huracán El que mejor había hecho las cosas Hasta ese momento Sí Iba a llegar el tiro libre Pasaba bastante por arriba Ante la mirada Del arquero Peleón Bueno El segundo tiempo La historia fue diferente ¿No? ¿Por qué? Porque me parece que Casuí se adueñó del juego Arrinconó durante 20 minutos Media hora Le vino muy bien El ingreso de Matías Volpato Y al minuto La primera polémica Gol invalidado Abrió unos 40 Luego el desborde Por izquierda De Volpato No No está No, no está bien Como mínimo No, no está adelantado No está adelantado Misma línea Como mínimo Miró En esta oportunidad La cámara nos ayudó ¿No? Claro Y alguien podrá decir La vez que 40 Hace un gol Había peleado con el gol ¿No? Sí Pero yo creo que también El Leymann Se confunde con la posición Porque lo ve Al delantero de Azkazubi Y no lo alcanza a ver Al defensor de Huracán Sí, bueno Pero esto era Bastante claro No había tanta gente Entre medio ¿No? ¿No? Bueno También el córner De ese córner De ese córner Llega esta jugada En el centro de Azkazubi El remate Salta con la mano arriba Del jugador de Huracán Que dice Roble Penal No cabe duda Pena máxima Claro Y en este caso Nueva Marisa también Una clara mano Bueno Se paraba Lázaro Frente a Horaci ¿Qué va a pasar? El remate El 10 Lo ataje el arquero Pero el rebote Le vuelve a caer a Lázaro Que convierte Y empaca Le da la tranquilidad A Lázaro Que le hacía falta En la segunda jugada Bien Horaci Que adivina El palo Le queda entre las piernas El rebote Rápido Lázaro Para definir Uno Llegan los defensores Se ponían las cosas Uno No le había pegado bien Lázaro No La verdad que no Y después tiene esta Encima Nicolás Cañas La posibilidad El centro de Ezequiel Lázaro de Zurda Es Arguello El cabezazo de Arguello Y le revienta El travesaño de Horaci Se agarraba la cabeza Después de Arguello Una clarita Pero la visa Que en el segundo tiempo Fue más Así como lo mereció Huracán en el primer tiempo Decíamos la diferencia Era justo El empate logrado Por Azcazú En el segundo tiempo Y alguien decía Bueno Podríamos haber conseguido Un poquito más Pero Digo En un partido Que ya había tenido Alguna polémica Va a haber una más El cabezazo En este caso El remate De Leonardo Zandrone Que se va Bastante cerca Al disparo cruzado Del delantero Ex atlético Estudiante de Arguello Una chance Clarita Que me parece Huracán Se reactivó Se volvió a meter En el partido En los 10 minutos finales Y encontró eso Los dos buscando Golpato es clave Para la levantada Y mirále que tiene Cuarenta No pudo ser Para Bruno Sobre el final Una chance Para el atlético Azcazú De tomar la delantera En el partido Le pica justo También Tenía que bajar Poito Y después De esta jugada Le decía Que va a haber Una polémica más Bueno El tiro libre De Aguirre Sale Sarmiento Rebota Gol ¿Y qué cobre el árbitro? Pues yo La ventaja De quién Porque yo A ver Zandrone Parte de atrás Habrá entendido Que participaba La verdad Es que no la entiendo Viste Que llega un hombre Allí Huracán Viendo desde atrás Me parece que Como es el que Por ahí va O sea Donde está La posición De la arquera Y quizás Lo moleste Y hace que se le escape La pelota Quizás termine Cobrando eso ¿No? Puede ser Me parece Está mucho más atrás No ayuda El ángulo de la cámara Pero lo veo Como saliendo Muy desde atrás Bueno Partió con varias polémicas No digo Claramente Que A ver Le anularon Un gol A Cuaranta A Cuaranta Que me parece Fue un error Claro De la asistente Y yo no encuentro Nada en esta jugada Al final Alguien podría decir Bueno Compensó Le anulo uno Cuaranta Le anulo uno acá Pero no le anula El asistente ¿No está con la bandera Levantada El asistente? ¿En la última jugada? Sí Sí El asistente Tiene la bandera Levantada Me parece Algunos de Cazú Me decían Que había cobrado Falta Un gol De Huracán Yo no veo nada No veo ni Pesión Levantada Ni falta Debo decirlo Así como debo decir Que a Cazú Le robaron un gol Porque el de Cuaranta Fue más que lícito Y se ve Y es un error El asistente Me cuesta Me cuesta encontrar La infracción Digamos Lo que haga Lo que vici en unidad El gol De Huracán Sobre el final Bien Perfecto A mi parece también Que no sé Que cobro En la última jugada Bueno El empate Insisto A ver En estos términos Siempre sumar sirve Pero a la vez Digo Cuando es de a uno No te conformas Bien lo decía Fede Digo Huracán hizo los méritos En el primer tiempo Estuvo en ventaja Para ver el resultado Como negativo Pero si uno ve Todos los méritos Que hizo a Cazú Y que incluso hasta Lo podría haber pasado A ganar Quizá ahí lo valora Un poquito más Claro Y es visitante Y es visitante A Cazú Y deberá defender Esos puntos En su cancha Ahora Quizás Le quede un poquito De sabor más dulce Al equipo de Levisa